Cuando yo era chico, tuve la inclinación de meterme a estudiar para sacerdote, para padre. Nunca me aclararon si iba a ser padre de tres hijos que soy, ¿verdad? Pero yo quería ser padre, quería estudiar eso. Y me metí a un monasterio. Y en el monasterio, crees que vas a encontrar ángeles y encuentras de todo. Y ahí creo que empezó esta experiencia del monje. El monje son situaciones de un novicio, de un seminarista, que empieza a vivir y que son muy extrañas. Y empieza a investigar, empieza a vivir cosas que no estaban ni siquiera preparadas para ellas. Esto se da en tiempo, yo lo puse en mi novela, en tiempo de la colonia, en la Ciudad de México. Está todavía el monasterio y salen hasta fotos e ilustraciones de ese lugar. Entonces trata de eso, de todas las experiencias de un novicio. Es un honor, primero, estar pisando las tierras del Politécnico. Yo soy del UNAM, yo soy egresado del UNAM y del TEC de Monterrey. Pero he tenido alumnos del Politécnico, he tenido también más reconocimientos del Politécnico que del UNAM. Curiosamente veníamos platicando eso con Santa. Es un honor estar en esta institución y además en el ámbito sindical, que también tuve yo alguna oportunidad hace muchos, muchos años de representar a un grupillo de 470. No era pequeño, pero no era muy grande. Pero sí, es algo que yo quiero felicitarlos a ustedes por su labor, por su trayectoria en cuanto al movimiento sindical y más relacionados con el PORRI. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023. Palabra de maestro. CENTE, por la educación al servicio del pueblo. CENTE, por la educación al servicio del PORRI.